Por fin ha salido el último capítulo de Jujutsu Kaisen y me ha dejado un sabor raro en la boca Pero una alegría y también un sentimiento muy profundo por la evolución que ha tenido Yuji Itadori Aunque la verdad es cierto, me os ha gustado que aparezca Jennifer Lawrence Lo primero con lo que arrancamos es la doble hoja color hecha por Giga Gutami que es espectacular Hay que recordar que el autor padece de daltonismo, la cual es una mutación que se da en los ojos y no puede percibir el color rojo De esta manera a Gutami pues ve el mundo de manera diferente a lo que lo hacemos nosotros Por lo que es muy interesante ver como colorea y como expresa pues esta visión diferente que tiene del resto La mayor parte de este capítulo se desarrolla con la problemática planteada al final del capítulo anterior Que es que los restos de poder maldito de su cuna están buscando huéspedes como si fuesen virus En este caso seguiremos lo que le está ocurriendo a este chico y su prometida La cual describe como él manifiesta unos ojos como de anime kawaii La primera asociación a la que llega el par de mensos Novara y Yuji Itadori Es que debe existir una relación de distancia entre como se manifiesta ocasionalmente este padecimiento en los ojos del novio Con alguien que esté controlando pues este poder maldito Por lo que primero tienen que comprobar si algo lo está provocando De esta manera llegan a la conclusión al ver que el novio responde volviendo a la normalidad Con que realmente debe existir algo que lo esté provocando y que se encuentre a distancia Por lo tanto tenemos que encontrar al responsable de esto El cual es un él Es un chico que no sabe manejar muy bien su habilidad Y que la está probando en el prometido de esta mujer De esta forma vemos como el poder maldito ha cambiado la sociedad humana Y como estos casos podrían ser más recurrentes no solo en Japón sino en el mundo Sin duda el toque de comedia que le dio el gato con Yuji y Novara es exquisito Realmente representa la gran dinámica que tienen en pantalla Y en como Novara siempre fue un personaje fundamental para la personalidad de Yuji El cual como vimos en el borrador estaba hecho para ser un personaje separado de su cuna Pues bien el par de mensos caen en la habilidad de esta persona en su stand Y pues se contagian del síndrome de los ojos kawaii O de los ojos del titán que transformó el titán bestia Porque realmente se parece a este titán que fue todo un éxito en Japón Cuando apareció en la segunda temporada de Shingeki Ahora volviendo a Jujutsu El responsable es atrapado y enseguida etiquetado como malo Lo cual le prende el foco a Yuji Itadori De que tiene una responsabilidad para con el mundo Y no simplemente se trata de golpear vagabundos Prácticamente llega a esa conclusión Que él siendo alguien tan poderoso No tendría por qué agarrarse a putazos con vagabundos Sino orientarlos Así como ha sido explorado Batman Educar a tus enemigos podría ser la verdadera solución Para terminar con el mal Por lo que este poder maldito Y como se representan los ojos Me recuerda o me hace hacer la asociación Con el daltonismo del autor Algo que le llevó a colorear de manera diferente El cabello de Yuji Pues en las versiones a color Por lo tanto me parece como que tiene ahí Un mensaje ahí más profundo Esta situación de que Yuji quiera orientar Al usuario de poder maldito Nos hace conectar con un último recuerdo Que tiene con Satoru Goyo El cual le explicaba que Él con el paso del tiempo Quería ser olvidado Y que alguien más fuerte Ocupó su lugar Refiriéndose claramente a Yuji Y como enseñaría a ser más fuerte Que su cuna También es importante darnos cuenta Como el profe había dicho Que él ganaría en el enfrentamiento Conte a Ryomen Y al final sus estudiantes Vivos y sanos Aún cumpliendo misiones Es la gran victoria del profe Goyo El final de Itadori O al menos este final de Jujutsu No deja como El gran mensaje de que su cuna Es el más fuerte Sino que ahora Hay alguien incluso Más fuerte que Goyo Para enfrentarlo Y ese Es Yuji Itadori Con Nobara y Megumi No él solo No es únicamente uno Ahora el poder Son tres personas A diferencia de Goyo Que decía sentirse solo Esto me parece increíble Para cerrar la trama Como Itadori Ahora es el más fuerte Y tiene a Goyo vivo Si tuviese que describirlo De alguna forma Diría que Yuji ha heredado La voluntad del fuego Así como esa voluntad De convertirse En el próximo Satoru Goyo En el próximo Hokai En el próximo Ejemplo a seguir Pues bueno Ese síndrome Parece manifestar Yuji Itadori Después de esto Pasamos a la parte Para mí Más choqueante De este final Y es Cuando Sukuna O la forma final De Sukuna Conversa con Majito En un espacio vacío Majito enseguida Saluda a Ryomen Lo cual me parece Una ironía Bastante grande Porque como dije En mi análisis Tanto Sukuna Como Majito Tuvieron un final Similar Al transformarse En bolita Mientras poco a poco Los hacían cagada En este caso Kenjaku Lo hizo con Majito Al final De Shibuya Y pues claramente Itadori Logro papearse A Ryomen El cual vuelve A aparecer Y conversa Con Majito El cual plantea Algo muy interesante Primero que nada Majito le dice Que no se mienta A sí mismo Y le pregunta Si está en búsqueda De venganza Por lo que le han hecho Sukuna plantea Que en realidad No No es lo que quiere Y que está pensando En dos caminos Por los cuales Puede irse Lo cual me parece Una asociación Bastante intensa Como habíamos visto Al principio De la segunda temporada Se planteaba Que es seguro Y también El poder maldito Tendrían dos caminos Por los cuales Ir En este caso La asimilación De Tengen Y también Liberar el poder maldito Para las personas Una problemática Bastante grande En el mundo de Jujutsu Ahora Sukuna Plantea Otros dos caminos Con lo que va a ocurrir Con sus restos Y todo el poder maldito De sus entrañas Prácticamente Sukuna Es una maldición Que como le había dicho A Yuji En algún momento Va a volver Finalmente La conversación Termina Cuando Sukuna Parece haberse hecho Con un nuevo contenedor El cual Sería el destinatario Del dedo Que veremos En la última hoja Y el mensaje Es que Sukuna Ha aceptado Su pérdida Y Majito Le reclama El camino Que está por recorrer Sukuna Asegura En todo momento Que habrá Una segunda Oportunidad O una segunda Ocasión Y es así Como saltamos Al recipiente Del último dedo Y a la página Final Que levantó Muchísimo revuelo En internet Que es simplemente Un contenedor Público Para que este chico Que parece ser Señalado por Sukuna Se haga Con uno de sus dedos Y regrese Planteando así Una segunda parte O que Sukuna No está muerto Ese es el mensaje Pero ahora Yuji, Novara Y Megumi Son lo suficientemente Fuertes Para contenerlo Y papearlo Así Hemos llegado A este cierre O al menos Este final Que no se siente Como tal Sino que se siente Como una pausa De Agutame De la cual Tenemos muy poco Pero Esto es todo Lo que tienes que saber Del capítulo Ya completo Y filtrado